Y antes de concluir esta emisión de Noticiero Telemundo Atlanta, queremos destacar la labor que lleva a cabo Sunshine on the Rainy Day, o un día, o un rayo de luz en un día lluvioso. Esta es una organización sin fines de lucro llamada, así que, bueno, se ha dedicado a ayudar a familias que tienen niños con enfermedades crónicas a través de la renovación de sus habitaciones para que los menores se sientan cómodos y sobre todo seguros. Aquí los dejamos con las imágenes de su último proyecto en el hogar de una niña llamada Kali True Love, a quien se le hizo una transformación de su entorno cercano. Un proyecto que fue posible por Sunshine on the Rainy Day y la travesía de un ciclista que viajó más de 900 millas a beneficio de este proyecto, y en donde se pudieron recaudar más de 70 mil dólares para hacer posible a Kali una recámara, la recámara de sus sueños y el cuarto para sus terapias físicas. ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡It's so beautiful! ¡I know! ¡Look at this! ¡Hola, telemundo! Gracias Telemundo Y te amo Bien, ahora ¿Quién es un autógrafo?